Hola, soy André Charlin. Tengo 27 años. Estudiante de Ingeniería Comercial todavía. Soy director de la escuela de Bowl Park. Y me gusta entrar en el skate. Yo ando en el skate ya alrededor de unos 15 años. Alrededor sobre la tabla. Y ahora estamos aquí en el Skate Park de Las Condes. Mira, para mí la importancia de lo de Skate Park encuentro que es muy alta ya que hay muchos niños chicos, joven que practican este deporte. Entonces es importante también que las municipalidades tengan lugares públicos para andar en el skate. Ya que te mantiene sano, te mantiene el alejado de las drogas, te mantiene haciendo deporte activo físicamente que creo que es bastante importante. Mira, este skate park debe estar alrededor de unos 6, 7, 8 meses. Alrededor es bastante nuevo. Se llevó a cabo gracias a la organización de los skaters de Las Condes. Se organizaron bastantes pateadas, se le enviaron cartas al alcalde hasta que se sacó a cabo el proyecto. Hubieron marcas también involucradas. Y aquí prácticamente viene gente de todos lados. Es una buena forma de mantener a los niños activos, contentos y metidos en el deporte. También te enseña en el fondo a la vida diaria, en el fondo la constancia. Aquí uno para lograr de repente hacer un truco es caerse, 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 hasta que uno lo saque y logra de repente dominar el truco. Te da dejando también un poco de enseñanza para la vida. Que no hay que darse potencial fácil, en el fondo hay que seguir, hay que darle nomás. Cordialmente invitados aquí a venir a los skaters. Aquí estamos en el skatepark de Las Condes, pero tenemos skatepark Los Reyes, O'Higgins y una serie de skatepark. Tenemos en mallsport de escuelas privadas también. Más viejitos de repente también invitados y que se motien no aspo y que lo pongan bueno.